Bienvenidos, si quieres saber cómo se realiza la fotosíntesis, quédate en este video. Podemos definir la fotosíntesis como un proceso donde la luz o la energía lumínica se convierte en energía química y esta a su vez nos dará un resultado de azúcares o carbohidratos que utilizará posteriormente la planta. Para poder llevar a cabo la fotosíntesis requeriremos los siguientes componentes agua, dióxido de carbono y luz. Estos a su vez después del proceso de la fotosíntesis nos darán como un resultado oxígeno nutrientes que en este caso será conocido como la glucosa. El increíble proceso de la fotosíntesis sucede en las plantas, principalmente en las hojas. Recuerda que las plantas están formadas y constituidas por células vegetales y estas son eucariotas, pues dentro de las células vegetales encontramos distintos organelos, organelos como el cloroplasto. Dentro del cloroplasto podemos encontrar unas pequeñas cápsulas de color verde que son llamadas tilacoides. Dentro de estos tilacoides podemos encontrar alojada la clorofila, que da el característico color verde a las plantas, además de hacer otro tipo de funciones. El cloroplasto en su interior contendrá el estroma. Este está lleno de líquido y rodea los tilacoides, que son esas pequeñas cápsulas verdes. Recuerda que los tilacoides tienen clorofila. Esta nos ayudará para realizar la fotosíntesis. Aquí podrás ver un resumen del proceso de la fotosíntesis, donde tenemos en el número 1 la absorción de agua que llegará a los tilacoides y esta a su vez obtendrá la luz del sol para generar energía y oxígeno, que podrá ser desalojado o lanzado a través de los estromas, pero adelante veremos bien el proceso. La fotosíntesis se compone de dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Aquí en la fase luminosa se le da ese nombre porque requiere la luz del sol o la energía lumínica. Entonces, dividiremos en cinco pasos el proceso de la fotosíntesis. Lo trataremos de hacer lo más sencillo posible. En el número 1 podemos ver que la planta absorberá agua y nutrientes de la tierra a través de las raíces. Esta agua llegará hasta los tilacoides, que podemos ver en el número 2. Recuerda que los tilacoides se encuentran en las hojas de las plantas. Dentro de los tilacoides encontraremos la clorofila, que utilizará el sol o la energía alumínica. Una vez que los ha absorbido, se realizará el proceso donde se convertirá en energía química. Y de este proceso tendremos el producto siguiente, como es la energía y el oxígeno. Recuerda que la energía se formará en forma de glucosa y el agua, que ya no es requerida, saldrá a través de los estomas. Los estomas son pequeñas porosidades que podrás encontrar en la imagen número 5, que tiene el epidermis de la planta. O sea, como si fuera la piel de la planta. Por ahí hará algo que se llama filtración. Liberará el agua excedente después del proceso de la fotosíntesis. Ahora hablemos de la fase oscura. Esta se llama así porque no requiere de la luz. Se puede hacer tanto en el día como en la noche. Aquí lo que sucederá es que el dióxido de carbono será absorbido a través de los estomas. Recuerda, esos pequeños poros que se encuentran en las hojas. Una vez absorbidos, llegará hacia los estromas. Los estromas son esas cápsulas verdes y en su interior del estroma, recuerda que encontramos los tilacoides, que son como esas pastillitas de color verde. Aquí se hará el intercambio y un proceso químico, donde se liberará energía en forma de glucosa y también productos como lípidos y proteínas que ayudarán al crecimiento de la planta. Una vez hecho este proceso, se transformará el dióxido de carbono en glucosa, que recuerda esa energía que utilizará la planta para alimentarse posteriormente. Todo esto es conocido como el ciclo de Calvin, ya que este es el que lo descubrió y lo empezó a investigar. En el proceso de la fotosíntesis encontraremos la siguiente fórmula, donde obtendremos o sumaremos partículas de agua. En este caso serán 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono que interactuarán en la fotosíntesis. Recuerda que se requiere la luz para la fase luminosa y se realizará este procedimiento. Una vez realizado este procedimiento, nos dará como resultado glucosa y oxígeno, que es lo que liberará a la planta. Si recuerdas, el ser humano adquiere oxígeno y libera dióxido de carbono. Las plantas lo hacen al contrario. La fotosíntesis tiene una gran relevancia e importancia para el proceso de la vida. Recuerda que hay una gran cantidad de seres vivos que se alimentan de las plantas y si en este proceso las plantas estarían destinadas a morir. Recuerda que en nuestra cadena alimenticia o en nuestra pirámide trófica, las plantas son productores y son la parte más baja y fundamental de nuestra pirámide en este caso o de nuestra cadena alimenticia. Por lo tanto, si no existieran ellas, no conoceríamos la vida como la conocemos actualmente. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sea de utilidad y recuerda que aprender es increíble. Hasta la próxima.